Bienvenido a Appsky, en esta serie de videos te voy a mostrar cómo crear una aplicación llamada Appsky Fletes y Mudanzas Utilizando el módulo de Taxi y de Booking Pro Básicamente aquí te voy a mostrar cómo utilizar el módulo de Taxi para hacer envíos express Y también utilizar el módulo de Booking Pro para poder reservar tiempo En cierta fecha y en cierto horario para que puedan realizar el flete o la mudanza También se va a tener la opción de que los empleados puedan tener el panel y puedan aceptar o rechazar los envíos de express Y bueno, te dejo en la descripción del video el link para que puedas descargar los recursos y sigas el tutorial paso a paso Lo primero que hay que hacer es iniciar sesión en Appsky, copiamos el nombre Aquí le damos en crear una nueva aplicación, lo pegamos y le damos en crear Después de que se creó nuestra aplicación, básicamente lo siguiente es hacer la parte del diseño Seleccionamos la plantilla Blanc o Vacía En cuanto a la botonera elegimos el layout número 9 que básicamente tiene este diseño Subimos la imagen de inicio Que básicamente es esta Vamos a subir el fondo app Y lo cambiamos desde este botón Lo siguiente, vamos a ocultar la barra de estado de iOS La barra de estado de Android Cambiamos la moneda a peso mexicano El idioma español Y por último seleccionamos la fuente de Montserrat Para cambiar los colores de nuestra aplicación tenemos dos opciones Una es utilizar la parte de Appsky Básicamente esta herramienta donde podemos cambiar el color El color que nosotros elijamos Ya sea el texto, el fondo o el borde Esto es una alternativa Si tienes conocimientos de CSS puedes irte a la parte superior Y como segunda alternativa es aquí escribir el CSS Por ejemplo también puedes hacer uso de la utilería de CSS Codes Por ejemplo vamos a buscar un código de CSS para la parte de la cuenta Del lado izquierdo es como viene originalmente Y del lado derecho es con la modificación de este CSS Así que copiamos el código Lo pegamos y le damos en guardar Listo Lo siguiente es generar la clave de API de Google Maps Para ello te recomiendo que puedas ver el video De nuestro canal de YouTube de Genera tus APIs Básicamente el resultado es que puedas copiar una clave de API La puedas pegar donde dice aquí en la parte izquierda Donde dice configuración, claves de API Configuración de Google Maps Aquí lo pegamos y le damos en guardar Lo siguiente es dar de alta el módulo del tipo Uber Así que buscamos aquí en módulos Buscamos tipo Uber Lo seleccionamos y listo Después de haber agregado el módulo Lo siguiente es configurarlo Básicamente le damos clic aquí en el botón de configuración Y lo podemos configurar de la siguiente manera Nos va a pedir un email de administrador Así que ponemos este temporalmente La moneda En mi caso le voy a poner el peso mexicano Unidad de distancia en kilómetro El resto lo dejamos en blanco Bueno, esto lo podemos agregar en 60 segundos El tiempo de espera El área de búsqueda 10 kilómetros de búsqueda En pagos Pagos aceptados Vamos a ponerle tarjeta de crédito y efectivo Proveedor de pagos En este caso va a ser por Stripe Y el resto también lo dejamos De manera predeterminada Periodo Programador de pagos y devolución de efectivo Vamos a ponerlo semanal Si queremos de manera opcional podemos agregar O subir una imagen Aquí nos aparecen las resoluciones que debe tener Y por último Vamos a agregar la parte de las APIs de Stripe Te recomiendo que veas el video de APIs del canal Y bueno, aquí básicamente yo estoy utilizando una cuenta que todavía no está activada Para activarla nos piden información legal del país Como el RFC Y entre otras cosas Pero por lo pronto podemos utilizar las APIs en ambiente de prueba Básicamente no se está manejando dinero real Y bueno, aquí le damos en guardar Y listo Ahora vamos a dar de alta el módulo de Booking Pro Básicamente nos vamos aquí a la parte de módulos Buscamos este módulo Le damos clic y listo Después de haber dado de alta el módulo Lo siguiente es crear al menos una tienda Así que llenamos con la siguiente información Una tienda de fletes y mudanzas Agregamos la información del teléfono De la dirección Y bueno, más abajo podemos establecer Exactamente qué días abren en cierto horario Por ejemplo, nosotros le estamos poniendo que todo el día 24 horas de lunes a domingo Y bueno, aquí puedes subir también tu ícono Ponerlo como publicada esta tienda Los métodos de pago que va a aceptar pues son estos Si necesitas configurar Paypal y Stripe Puedes revisar el video de APIs Y bueno, por último la parte de los impuestos Y le damos en guardar Si todo está bien nos debe de aparecer nuestro nuevo Nuestra nueva tienda aquí La segunda parte de la configuración del módulo Básicamente nos vamos a la parte de configuración Donde dice Setting Hay dos campos muy importantes que hay que configurar Básicamente el módulo está pensado Para poder reservar habitaciones Como un tipo, un hotel Entonces a este le ponemos que no Y la parte de habilitar la reservación de tiempo Le ponemos que sí Entonces podemos también hacerle modificaciones al resto de los campos Y posteriormente le damos en guardar Para poder dar de alta las categorías Nos vamos al módulo de Booking Pro Nos vamos a Catálogo Y donde dice Mis Categorías Y damos clic donde dice Más O donde viene el icono de Más Y bueno, vamos a subir O agregar esta categoría Para agregar una imagen O asociarla a esta categoría Pues simplemente le damos en este iconito Si la imagen está más grande Pues la podemos recortar Y por último le damos en OK Lo siguiente es poder dar de alta los productos Así que vamos a dar de alta el siguiente producto Nos vamos al módulos Seleccionamos Booking Pro En Mis productos le damos clic en Más Y empezamos a llenar con la siguiente información Por ejemplo, el producto de flete de trailer Vamos a ponerle un precio de 3 mil pesos De manera opcional Bueno, si configuramos varios impuestos Podemos agregarle algún impuesto SKU también son opcionales Básicamente es un ID Si queremos manejar el tema de inventario También lo podemos hacer Por ejemplo, que hay 100 Es recomendable que nada más se pueda ordenar uno a la vez Ya que, bueno, pide Pide la dirección Así que solamente uno a la vez Buscamos, por ejemplo, este de trailer Si estuviera más grande Pues lo podemos aquí recortar Y bueno, los adultos lo ponemos como cero Ya que esto no aplica como reservación de habitaciones Y en reservación de tiempo Aquí ahora sí Que cada servicio le ponemos que sea de 300 minutos Que básicamente son 5 horas Y bueno, el tiempo de espera entre cada servicio Es de 30 minutos Y solamente se puede hacer uno a la vez Si tuviéramos más vehículos Pues aquí podríamos agregarle Lo que se pueden hacer de manera simultánea Podemos agregar productos opcionales Por ejemplo, el metro cuadrado de plástico De burbuja Burbujas de plástico O también el rollo de espuma Lo añadimos a una categoría Y le damos en OK para que se guarde Al final nos quedaron 6 módulos Básicamente estos fueron los que agregamos nosotros Y también estos otros como módulos secundarios Entonces nos quedaron de la siguiente manera El nombre original decía tipo URA Así que lo cambiamos por envíos express El de Booking Pro lo cambiamos por mudanzas y fletes Y el de mi cuenta por mi perfil Después agregamos el de página personalizada Para hacer un acerca de Y también añadimos el módulo de privacidad Básicamente le hacemos el cambio Para que en lugar de que diga política Simplemente diga privacidad Para hacer el cambio de estos iconos Simplemente le damos clic aquí en el lapicito Buscamos el grupo de iconos que se llama car Están en rojo Vamos a buscar algo que sea ad hoc A la política de privacidad Por ejemplo Este de aquí Ok Entonces le damos aquí en recargar Y podremos ver Los 5 Aquí vienen Los 5 módulos Y con su respectivo icono Muy bien Continuamos con lo siguiente Lo siguiente a hacer es subir los iconos De nuestra aplicación Así que nos vamos a la pestaña de aplicación Cambiamos el nombre en caso de que tenga otro Le podemos dar aquí en guardar Y subimos los respectivos iconos Aquí nos dice las medidas 256 x 256 El de 128 y el de 512 De manera opcional podemos cambiarle el color Para cuando lleguen notificaciones Aquí podemos darle clic Y seleccionar algún color de los que viene aquí en la paleta de colores También podemos Bueno, este una vez que se hace el cambio Simplemente le damos en guardar y listo También podemos subir lo que se le conoce como el splash screen Lo subimos desde aquí Básicamente el splash screen Nos dice cuál es la imagen que se va a mostrar al principio Por ejemplo en aplicaciones como Whatsapp, Facebook y Youtube Cuando las abrimos Viene un color sólido de fondo Y en medio viene el icono de la aplicación En nuestro caso sería este Muy bien, continuamos Lo siguiente a hacer es activar nuestra aplicación Para ello nos vamos a la pestaña de publicación Cambiamos el nombre en caso de que tenga otro También de manera opcional podemos cambiarle el ID de paquete de iOS Y también de Android Esto es muy importante para cuando lo vas a subir a la tienda Es muy importante que no haya dos aplicaciones iguales con este ID Y bueno, lo siguiente sería listo para publicar Le damos clic Si ya tienes una suscripción activa Simplemente la agregas y le das en guardar En caso contrario puedes seleccionar alguna de las opciones disponibles Y bueno, en mi caso voy a añadirle una suscripción activa Le doy en guardar y después le doy en clic aquí Y listo, ya tengo una suscripción activa de mi aplicación Para dar de alta los tipos de vehículos Simplemente nos vamos al apartado de tipo Uber Donde dice tipos de vehículos Esto sobre todo para el envío express Así que vamos a dar de alta el último Ya dimos de alta estos Le damos en añadir un tipo de vehículo Y bueno, el tipo va a ser el tracto camión Vamos a ponerle el número de asiento Pues simplemente uno para que vaya un acompañante Que es quien está haciendo la mudanza Le damos en ok Y bueno La tarifa base va a ser de 3 mil pesos La distancia por cada kilómetro va a ser 20 pesos Y por cada minuto vamos a ponerle 2 El resto de los campos se puede quedar como predeterminado Básicamente aquí vienen los valores predeterminados que acepta Y por último le damos en guardar Si todo sale bien Nos debe de aparecer nuestro nuevo vehículo Aquí Para dar de alta el conductor Básicamente realizamos lo siguiente Como desactivamos que cualquier conductor se pudiera dar de alta Lo primero que tenemos que hacer Es que el conductor cree su cuenta como pasajero Por ejemplo Vamos a agregar esto de aquí Agregamos una contraseña segura Le damos que le doy acepto la política de privacidad Y por último le doy en guardar Si todo sale bien Pues nos debe de crear la cuenta Y bueno En nuestro caso nos iríamos a tipo Uber Nos vamos a pasajeros Aquí está el pasajero Entonces a este pasajero vamos a hacerlo conductor Le damos en este botón Y confirmamos que si vamos a hacerlo conductor Ahora nos vamos a la parte de conductores Y vamos a editar esta información Por ejemplo ¿Qué tipo de información vamos a ponerlo? Tipo de vehículo Vamos a añadirle uno de los que vengan aquí Por ejemplo una motocicleta O una de sedán Por ejemplo esta de acá Modelo del vehículo Vamos a ponerle el modelo que viene aquí Donde dice placa de vehículo Vamos a ponerle esta otra de acá La licencia de conducir El conductor aquí lo ponemos Dirección base vamos a ponerle esta de acá Y distancia de operación Básicamente que le lleguen carreras O envíos express de por ejemplo De suponerle 15 kilómetros de radio Por último le damos en guardar Y listo Vamos otra vez a conductores Aquí ya está la información Lo siguiente será un pedido de prueba Vamos a hacer un envío express Para ello tengo aquí los dos simuladores Del lado derecho está el conductor Y del lado izquierdo el pasajero Quien pide el envío express Entonces lo primero que hay que hacer Pues es activar Aquí como conductor Activar que estamos disponibles Y bueno Vamos a hacer un pedido de prueba Por ejemplo Queremos que El lugar de recogida Sea el centro de la ciudad de México Y el destino Sea el palacio de bellas artes Entonces Vamos a ponerlo así Ok Vamos a darle en solicita un conductor Esperamos Y bueno Está disponible un sedán Que básicamente es el que tenemos ahorita activo Es importante que los conductores Estén activos Para que les aparezca aquí a los pasajeros Vamos a darle pagar en efectivo Y bueno Se está enviando la solicitud Ahora vámonos aquí a Peticiones pendientes Aquí está Vamos a darle en aceptar Y listo Ok Entonces aquí podemos Decirle Que vamos a viajar Hacia el cliente Podemos ver también La información De este pedido En caso de que sea necesario Llamarlo O Alguna información adicional Vamos a darle A notificar Que ya vamos Hacia el cliente Y nos da la opción De abrirlo Con alguna aplicación Ok Vamos a darle Recargar Y listo Dice que ya Está en camino Ok Vamos a darle A quien Ir hacia el destino Ok Otra vez nos da la opción De abrirlo Y aquí otra vez Se actualiza El pedido En este caso El pedido Vamos a marcarlo Como completado Ok Ya está completado Vamos a darle Recargar de nuevo Vamos a darle A calificar Vamos a calificar Este viaje Vamos a darle 5 Listo Ahora ¿Cómo lo variamos Desde el punto de vista Del Administrador? Pues bueno Tenemos el panel De información Que podemos ver Aquí el resumen Podemos ver También Contabilidad Viajes Pasajeros Entre otras cosas Y de esta manera Se hace O se opera Desde el punto de vista De quien pide Y también Desde el conductor Ahora vamos a hacer Una reservación De prueba De la parte De mudanza Para ello Nos vamos Aquí a nuestro simulador Yo aquí Instale el simulador En el iPhone Y bueno Entonces Ya probamos El envío express Ahora vámonos A mudanzas Y fletes Vamos a buscar O vamos a solicitar Esta parte De Reservación De tiempo Aquí vienen Los tipos De fletes Que nos Está disponible En la aplicación Vamos a darle Por ejemplo Este De un trailer Aquí viene La La información De manera opcional También podemos Solicitar Por ejemplo Plástico De burbujas Vamos a poner Lo que necesitamos Por ejemplo 10 metros cuadrados Y vamos a seleccionar Le damos en siguiente Aquí vienen Las opciones De cuando Podemos agendar Vamos a ponerle Que vayan A las 4 y media 4.30 Y le damos En reservar Lo siguiente Pues es Hacer el proceso De compra Aquí viene Pues el El resumen Vámonos A más Información Teléfono Por ejemplo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dígitos Dirección de entrega Pues básicamente Donde va a ser Vamos a ponerle Que es el mismo Ok Por ejemplo Centro CDMX Vamos a ponerle CDMX Y la clave Postal 0 6, 0, 0, 0 País Bueno Este es opcional Ponerle México Y vamos a darle En el método de pago Le vamos a dar En efectivo En revisión Otra vez Nos da el resumen Es Enfrente Del Dx Casa Por ejemplo Para que puedan Tomarlo como referencia Vamos a darle En validar Ahora desde el punto De vista del administrador Podemos irnos al módulo Nos vamos a pedidos Seleccionamos este Que acabamos de hacer Y podemos Cambiarle su estatus Por ejemplo Vamos a ponerle Que Está en progreso O cualquier otro Podemos revisar Las notas Podemos hacer Una nota También nosotros O ponernos en contacto Con el cliente Le damos en ok Para actualizar Y listo Entonces de esta manera Se operan los dos módulos Tanto el de Booking Pro Como el del tipo Uber Y así es como se crea Una aplicación En tiempo récord Para ver el resultado Puedes visitar Nuestro perfil En Play Store Para checar Esta aplicación U otras también Si tienes alguna duda Puedes contactarte Con nosotros Por los diferentes medios Y en breve Resolveremos tu pregunta Muchas gracias Por tu atención Gracias